Nena yo te extraño, yo te dejé volar Estando al lado tuyo aprendí lo que es amar A tu amor no lo olvidaré jamás Ahora no te encuentro, me quedo lastimado Abandonado en el medio de un desierto Y aguantándome todo esto Me cuesta respirar, es que no salgo a caminar Tengo miedo de cruzarte y volverme a enamorar Siento que estoy perdido pero tengo que aceptar Que no puedo estar contigo Pero quien va a comparar todo el amor que yo te di Si en invierno yo era tu abrigo y te hacía muy feliz Miles de promesas que no se cumplirán Por ejemplo un amor que sea eterno y nunca terminará Espero que sea feliz y disfrutes ese chico que te llene de alegría y te haga sonreír Disculpa si yo fui un pibe muy celoso Mi meta solamente era amarte y sobre todo respetarte Perdóname por haber parado siempre en una esquina Por no haber escuchado un te amo y las cosas tiernas que tú me decías Pero desgraciadamente mi cuerpo convivía con mis melancolías Todo lo que yo siento te lo digo en mi canción Yo nunca fui muy fuerte en esta relación Yo salgo perdedor Oh Todos mis sentimientos se transforman en puras melodías y dolor Me cambiaste me olvidaste Y estando al lado tuyo siempre me traicionaste Resistiendo un dolor que tengo en el fondo de este corazón Y nuevamente nena Yo te pido un perdón Una herida en mi alma que nunca me va a sanar Ensellado en mi cuarto aprendí lo que es llorar Un perdón que no aceptarás Pero vayas donde vayas Siempre te voy a amar Te fuiste como el viento Te reíste Te burlaste Y acabaste con lo nuestro Te enamoraste de otro hombre Y te alejaste en silencio Y mi corazón lo dejaste en el suelo El pasado está pisado Yo ya no te ruego Para el Records Producciones Matiana Güell Veinte diecisiete Jesús María Nena yo te extraño Yo te deje volar Estando al lado tuyo aprendí lo que es amar A tu amor no lo sé